Poner su matéria y dice que el caritón es mío Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuánto dice un amén? Nosotros lo que declaramos es lo que creemos Y creemos en un Dios que ha venido a conquistar Y conquista los corazones Hermano, díganle que está a su lado Déjame que Dios te conquiste Hermano, déjame conquistar el amor de Dios Aleluya Porque no hay cosa más linda cuando uno es conquistado por el amor divino Aleluya La vida del hombre cambia hermano La vida se transforma Uno comienza a mirar las situaciones de uno con una perspectiva diferente Amén Que lindo es cantarle a Dios Que lindo es poder decir todo esto Gloria a Dios, Aleluya Dios es bueno Vamos a seguir alabando con una alabanza Gloria a Dios que dice así Dice Yo no sé lo que tú has venido Pero yo no vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo no vine a alabar a Dios Yo grité, yo BILLY, Yo no sé lo que tú has venido Porque yo no vine a alabar a Dios yo vine, yo vine, yo vine a la vida, yo vine, yo vine, yo vine a la vida pero en felicidad, pero también felicidad, scrollamos en go vacaciones celestial pero en felicidad, pero en felicidad,설amos en go vacaciones celestial Y si pensamos a cantar, y si nunca no quiera, si pensamos a orar, a la revolución de la vida. Y el asombró, y el asombró, y el asombró. Y el asombró, y el asombró, y el asombró. Y el asombró, y el asombró, y el asombró. Y el asombró, y el asombró. Esos espíritus acordados para todo lo que nos da Hay una mamá, la verdad, la verdad, la vida sin lugar Esos espíritus acordados para todo lo que nos da Arriba el corazón, arriba el corazón 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 Vete a tu espíritu, dale a esta peropia aqui, a Andalava. Vete a tu espíritu, dale a este tipo de gracie, ap Mathilde Napfort Levante, levante con tu poder e a te alianza, Levante con tu poder Gloria a Dios Vamos a ver el Señor aquí Señor fortaleceme Señor levántame Señor ya va a convertir Hay que convertirnos Aleluya Oh, ¿qué más te doy? Cantar tu presencia Igual a que crezcas tú Y todo el día no se ve Mas como tú Hoy, ¿qué más te doy? Cantar tu presencia Igual a que crezcas tú Y todo el día no se ve Cantar tu presencia Igual a que crezcas tú Cantar tu presencia Igual a que crezcas tú Y todo el día no se ve Cantar tu presencia Igual a que crezcas tú Y todo el día no se ve Cantar tu presencia Igual a que crezcas tú Igual a que crezcas tú Igual a que crezcas tú Amén defensive Clave nit Contin конц coloured ore